Hoy vas a aprender por qué todos estos animales son pantera, aunque no se vean todos así. Pantera con H es el género de mamíferos y estos cinco felinos conforman ese grupo. El león, el tigre, el leopardo, el jaguar y el leopardo de las nieves, todos son pantera. Estos son los nombres científicos y estos dos son iguales porque ambos son jaguares. Yo entiendo que cuando alguien dice pantera, tú te imaginas esto. Y esto es súper normal, porque normalmente... ¿Normal? ¿Por qué normalmente? Porque normalmente no se nos enseñan los nombres científicos de los animales. Pero está bien, esto es un jaguar con melanismo y por eso es una pantera negra. ¿Y qué es el melanismo? Es lo contrario al albinismo y muchas especies de animales lo presentan en ambos casos. Aquí hay otros ejemplos de melanismo en el grupo pantera, jaguares, leopardos, leones, tigres. Estos dos están editados porque es muy raro encontrar melanismo en leones y tigres, pero sí existe. Entonces creo que ya aprendimos que la pantera negra no es una especie aparte. Este en este caso es un jaguar y bien podrían ser de la misma mamá. Mira, para que me creas. Gracias. Gracias. Gracias.